De lo que sí quiero hablar, congresista, es de esta carta y de lo muy molesto que están ustedes, los congresistas, los parlamentarios que han firmado este documento, esta carta enviada a Salaverri con el programa de Jenny Vilcatoma. Francesco Petrosi, ex Fuerza Popular, ha salido a decir que este programa es una figureteada por parte de Vilcatoma y que se debería de llamar Aloy Jenny. ¿Usted coincide con eso? Bueno, creo que es una afirmación que se respeta, sin embargo yo he notado en muchas ocasiones que la congresista Vilcatoma tenía un ánimo de figuración un poco desmedido. ¿Usted cree que se equivocó de vocación, que no debería estar en el Congreso de la República, sino en un programa infantil quizás, conduciendo un reality? Yo lo que creo, Juliana, es que algunos colegas han confundido y creen que el Congreso de la República es propiedad de un partido político. Se ha confundido la gestión parlamentaria con la gestión partidaria y evidentemente ha habido un sesgo hacia un determinado partido. Bueno, evidentemente la población les ha dado la oportunidad de ser una bancada numerosa, pero sin embargo eso no significa que el Congreso es propiedad de ellos. No, de acuerdo, pero se ha dicho que esto es por culpa de Daniel Salaverri, que él ha tenido injerencia en el hecho de que Jenny Vilcatoma sea la única congresista, ¿no? Que tiene un programa así de entrevistas, la única. ¿Usted cree que Daniel Salaverri realmente esto lo permitió para ayudar a Jenny Vilcatoma? Mucha lógica, si lo llevamos al plano político, netamente no tendría, tomando en cuenta la mala relación que tiene hoy el presidente del Congreso con la que fue su bancada hace poco. No creo que eso sea tan cierto, porque cada vicepresidencia asume cierta responsabilidad dentro del Congreso, cierto manejo. Entonces yo entiendo que la tercera vicepresidencia tiene el manejo, por ejemplo, de lo que es la editorial del Congreso. Y dentro de eso, aparentemente, está el manejo también de las comunicaciones. Pero el congresista Daniel Salaverri, en este tercer año, digamos, de periodo legislativo, le ha dado un manejo mucho más objetivo e independiente al Congreso, a tal punto de que he conversado hace un momento con él y me dice que le ha retirado ya al jefe de comunicaciones. ¿O sea que Jenny Vilcatoma está quedado sin su programa, sin corrupción? ¿Sin corrupción y sin programa? Esperamos que esto sea un paso, Juliana, para que se respete la institucionalidad de una entidad del Estado. No, de acuerdo, esto es un escándalo. Es un escándalo. Y se cumpla con el reglamento de organización de funciones que señala claramente que se deben difundir actividades del Congreso. Ya, pero usted ha dicho una cosa recién, que yo no la sabía, la verdad me acabo de enterar que Daniel Salaverri ha retirado al jefe del área de comunicaciones, es decir, aquel que se encarga de los contenidos, que es Cristian Peralta, ¿verdad? Efectivamente, colega, lo ha sacado. Pero raro tomando en cuenta que Daniel Salaverri, cuando ha sido consultado por este programa, ha dicho, yo no lo puedo prohibir. Está bien que tenga su programa porque finalmente nosotros respetamos la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Pero qué libertad de prensa? Estamos hablando de una congresista, no de una periodista, y no de un canal en señal abierta o cable de una empresa privada, sino de una institución como el Congreso de la República. Claro, dentro de la facultad que tiene el Parlamento de comunicar, entonces hay excesos, evidentemente, de algunos parlamentarios, y ahí se debe aplicar el principio de neutralidad. Y le comento esto, yo cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aplicamos el principio de neutralidad para evitar que los programas sociales estén al servicio de un partido. Entonces, si una institución del Estado, como es un ministerio, aplica este principio, eso debe ir para todos, no solamente para... Están llamando por teléfono, ¿no será Jenny Vilcatoma para que lo vea? Porque el programa se imita además hasta ahora, creo, ¿no? No sé quién dijo, Juliana, te salió competencia. Ah, para que salga en vivo, ahí está. ¿Has visto el programa? He visto un extracto. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Y se ve que hay un sesgo político marcado de atacar al gobierno, y nos parece exagerado, ¿no? Porque... Claro, acá el tema no pasa porque ataca al gobierno, que lo ataquen todos, si quieren, pero no desde el canal del Parlamento, como tampoco sería justo que aparezca un periodista palaciego o un parlamentario del grupo oficialista que apoya a Vizcarra a reventarle cuentes al presidente, a decir que el gabinete es una maravilla y que el premier es lo máximo. No, porque esa no es la labor de un parlamentario. Ustedes no fueron elegidos para conducir programas de televisión. Fueron elegidos para legislar. Entonces, vengan ustedes acá y nosotros nos vamos al Parlamento. Yo, feliz en una curul, me siento por lo menos a ver cuánto duro. Cuatro horas, no importa. Pero, digamos, zapatero a sus zapatos, más aún cuando se trata de dinero del Estado, por lo tanto, de los impuestos de todos los peruanos. ¿Le parece, congresista Meléndez, si vemos un reportaje donde hemos recogido nosotros, con una cámara, con un micrófono, reacciones de sus colegas? Sí, claro. Sí, escuchemos, escuchemos. Petroso estuvo maravilloso hoy día, divertidísimo. A lo Jenny, dice. A lo Jenny. Algunos han dicho que hay que ponerle a Timoteo al costado. Yo creo que, en realidad, no hay que ser irrespetuosos. Jenny Vilcatoma quizás tenga pasta para ser entrevistadora. De repente, puede hacer una tremenda labor periodística. Es una mujer inteligente, pero no paralelamente a su trabajo como parlamentaria, porque, repito, para eso no la han elegido. Vamos por el informe. O por el, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo, querer tener un dominio sobre el Ministerio Público, que es una institución autónoma. Tras la controversia generada por el programa de Jenny Vilcatoma en el canal del Congreso, se conoció que, en realidad, la congresista no solo tiene injerencia sobre este contenido, sino que, más bien, está a cargo de supervisar y coordinar toda la programación de este medio de comunicación público. Por acuerdo de mesa directiva, esta área pasó a formar parte de la tercera vicepresidencia del Congreso. Se está haciendo una reestructuración, entiendo, del canal del Congreso, con una nueva programación que se va a lanzar en el mes de junio. La decisión fue tomada hace aproximadamente tres semanas y el propio presidente del Congreso, Daniel Salaverri, votó a favor de este cambio. La toma de control de Vilcatoma sobre el canal trajo también consigo el retiro del entonces jefe de comunicaciones del Parlamento. Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Corrupción. Aunque las nuevas funciones asumidas por la tercera vicepresidencia son recientes, lo cierto es que el espacio Sin Corrupción se estrenó en enero de este año. Lleva al aire cerca de cinco meses, pero recién despierta el interés de otros congresistas. Hay 130 congresistas acá y cualquiera podría tener el mismo derecho de acceder a la televisión del Congreso, que por suerte la ven muy pocos, ustedes la ven bastante, pero no tengo entendido que no se ve mucho. Pero en fin, tienen todos derechos y todos tienen derecho a pedirlo. Bajo el mando de Jenny Vilcatoma, esta posibilidad tendría que ser evaluada por el nuevo encargado de comunicaciones, quien fue designado hace solo unos días. Al respecto, Daniel Salaverri recalcó que toda la responsabilidad de este medio recaería sobre él. No ha tenido ningún tipo de injerencia, ni para indicarle, ni para presionar, ni para pedirle que se quite o se ponga algún tipo de programa o contenido, porque entiendo que el canal del Congreso forma parte de una institución pública. A la fecha se conoce que al menos ocho parlamentarios ya habrían enviado su solicitud para también contar con un espacio dentro de la programación del canal del Congreso. Las cartas fueron enviadas al despacho de la presidencia. Sin embargo, estas deberían tener otro destinatario. Ahora ya sabemos de quién se trata. Bueno, yo lo que sé es que hay tres bancadas que han pedido que por favor se cancele este programa. Estamos hablando del portavoz del Grupo Parlamentario Bancada Liberal, del doctor Gino Costa, que es el vocero que dice que por favor se vaya Jenny Vilcatoma con su sin corrupción, que se quede sin programa, Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, efectivamente, ¿no? Y José Enrique Meléndez, mi invitado, que es el representante, el vocero de Peruanos por el Cambio. Sin embargo, en el reportaje congresista decía el reportero que hay ocho congresistas, colegas también, que han pedido un programa de televisión. ¿Usted está en esa lista? Yo no estoy en la lista. Evidentemente es un derecho la comunicación, Juliana, pero ese derecho no se puede, digamos, utilizar para ser proselitismo político. La congresista Vilcatoma está en todos sus derechos de informar lo que quiere, pero si quiere, digamos, tomar acciones como la que hemos visto en los medios de comunicación, que lo haga a través de un medio privado. Ya, ok, pero ¿quién puede tener programa y quién no? Porque tampoco la programación del Congreso da para que los 130 parlamentarios tengan un espacio y tampoco hay la plata, porque lo que ha dicho Jenny Vilcatoma es que el programa es gratis, a ella no le pagarán, pero hay que pagar luminitos, hay que pagar sonidistas, hay que pagar camarógrafos, editores, si es que hay reporteros. Yo no he visto el programa todavía. Eso le cuesta al Estado, evidentemente, pero lo que sí es claro es que aquí se informan las actividades del Parlamento, del Congreso, de los 130 congresistas, de las comisiones... Si para ser honesto, el canal del Congreso es más aburrido que chupar clavo, ¿eh? Es verdad, casi nadie lo ve, pero sin embargo es plata los peruanos y por lo tanto debe ser bien utilizado. Si la congresista Vilcatoma quiere hacer proselitismo, que lo haga con su dinero, con sus recursos y en un medio privado, ¿no? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, porque además una cosa es que efectivamente se trate de un asunto absolutamente informativo y otro que este sea un espacio, una tribuna para que uno, digamos, vocifere lo que le da la gana, no por restringir la libertad de opinión ni de expedición, al contrario, al contrario, yo felicito y aplaudo a la gente que lo hace sin ningún miedo y temor, pero no es el espacio, pues de ninguna manera, no lo debería de hacer, pero lo está haciendo y está muy contenta los miércoles a las 8 y media de la noche con su programa Sin Corrupción. Ya ve usted cómo se ha preparado, presenta el programa, ni se mueve, es muy correctita, ya quisiera yo. A ver, ¿cuánto tiempo más durará este programa? Porque esta carta la ha enviado usted recién y ahora Daniel Salaberri se enfrenta a 8 documentos más, a 8 nuevas misivas donde parlamentarios de diferentes tiendas le están pidiendo también un programa. Bueno, ahí se tiene que cumplir el reglamento de organización de funciones del Congreso, que señala claramente que es un tema de carácter institucional y que se debe informar las actividades de la institución. En este caso nosotros, a ver, pongámonos del lado del Ejecutivo, ¿qué pasaría si el Ejecutivo, a través de un medio de comunicación, empieza a, digamos, a despotricar del Congreso de la República? O hablar más después a popular de la oposición. No sería correcto. No sería correcto que alguien, justamente, por tener, digamos, como padrino a Vizcarra, ser del lado oficialista, tenga un espacio, ¿ok?, que se llame como se quiera llamar, es lo de menos, donde salga a decir que Fuerza Popular es así, que LAPR es así, que Perón por el cambio es así, nada. No se puede utilizar efectivamente un espacio como el Parlamento, y aquí a través de su canal, para despotricar de esta manera y efectivamente para hacer política a través de cámaras. No se puede, pues, de ninguna manera. Para eso hay entrevistas. De repente, ahí ni Vilcatoma, si le gustan tanto las cámaras, debería aceptar más entrevistas y no estar fungiendo de periodista, ¿no? Acá dice, en el caso del programa Dominado sin Corrupción, conducida, no solo desde la forma una congresista de oposición al gobierno lo conduce, sino por el contenido que se incluye en el programa, en el que se hace constante la emisión de opiniones subjetivas con la clara finalidad de criticar la actuación de un poder del Estado y otras instituciones democráticas. Bueno, las opiniones son todas subjetivas, ¿eh? Es bastante redundante eso, porque el opinar ya te hace perder objetividad y la objetividad no existe. Pero bueno, no vamos a filosofar. Vamos a hablar de Yeri Vilcatoma, que debe estar muy molesta con esto. Seguramente, pero yo quiero saludar la, digamos, la rapidez que ha tenido el presidente del Congreso en tomar acciones, como lo ha venido haciendo en otros casos, inclusive me ha señalado que las próximas contrataciones, por ejemplo, en el Congreso, van a ser a través del servir. Y este es un buen paso, porque eso va a despolitizar o despartidarizar al Congreso de la República. Entonces vamos a tener un Congreso con un equipo técnico más preparado, donde que prime la meritocracia, donde que estén los mejores cuadros, para que puedan trabajar al lado de las comisiones, al lado de los parlamentarios. Y esa es una buena señal. Creo que el congresista Salaberry ha hecho una gestión aprobada. Pero usted le está reventando bastantes cuetes al presidente de la mesa directiva y eso no le va a gustar a su colega de bancada, Janet Sánchez, presidente de la Comisión de TICA, con quien dicho sea de paso, conversé hoy en la radio, déjeme terminar. Y me decía que ella no estaba preocupada, pero sí quería manifestar que había un grupo interesado en sacarla, rápidamente, este grupo de trabajo, justamente por las denuncias que se están analizando, ventilando. Y hay denuncias que tienen que ver justamente con el presidente del Congreso. Ella sí no le tiene la simpatía que usted abiertamente manifiesta a Daniel Salaberry. ¿Y esto por qué? No, yo no creo que mi colega Sánchez haya señalado que él, digamos, esté detrás de las denuncias de la congresista Sánchez, porque no es el único caso. Hay muchos parlamentarios que tienen denuncias en la Comisión de Ética. Entonces, uno se puede presumir que alguno de ellos podría estar detrás de las denuncias o tal vez cualquier persona. Y por este caso, Jenny Vilcatoma y de su programa Sin Corrupción, ¿se podría también abrir una investigación en ética o no? No corresponde. Habría que ver, ¿no? Si amerita, digamos, una denuncia de ese tipo. Pero yo creo que, digamos, en aras de no llegar aún a ese nivel, creo que la congresista Vilcatoma debería reflexionar y cambiar de actitud, ¿no? ¿Lo invitó a su programa? No, no me invitó. Porque hay quienes dicen, claro, los congresistas que se oponen es porque están picones, porque no tienen su programa. Si a usted le dicen, señor Meléndez, usted es vocero, pero no por el cambio, venga que le damos un espacio. Con Meléndez, ¿no acertaría? Creo que tengo suficiente, ¿no? Con las invitaciones que tengo en los medios de comunicación, digamos, la participación que tenemos en las comisiones, en el pleno del Congreso, es más que suficiente para informar a la población Sí, pues, un congresista no necesita más. De acuerdo. Además, ustedes han sido elegidos para legislar, no para hacer entrevistas, no para hacer reportajes. No, 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 no. Si lo quieren hacer después del Congreso, que lo van a poder hacer, muchos van a tener tiempo de sobra, porque no hay reelección, se van a quedar sin chamba. Ahí pueden aprovechar, formar una productora, ¿no? ¿Por qué no? Hacer una película, quizás también, venderla a Netflix. Se pueden hacer millonarios. De verdad que sí, en el Congreso hay bastante material para escribir guiones. Uf, verdaderamente riquísimos. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Juliana, como siempre. Encantado estar aquí. Gracias por haber venido. El congresista Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Cambio.